De Jimmy Reyes Quesada Voy a cantar un corrido Ni la cárcel lo enmendaba La conoció desde niño Fue el destino quien marcara Que agarrara el mal camino Ya lo echaron al olvido Era el capitán fantasma Si alguien merece un corrido Es el por grandes hazañas De fugarse del presidio Cuantas veces lo intentara De Durango y Monterrey Del Distrito Federal Ciudad Victoria también Música De ahí se logra escapar Música Estado de Tamaulipas Puerto Jaibó Puerto Jaibó de Tampico Música Música En el carro de Basura Música Adiós capitán fantasma Adiós carcel de Victoria Música Esas carceles ingratas